Me preguntaron por una declaración que había hecho Emanuel Álvarez Sajís que había dicho que el dólar a 60 pesos era un dólar que tenía un precio razonable. Me preguntaron si yo estaba de acuerdo con esa idea. Lo que yo planteé es que el dólar a 60 pesos reconoce el retraso que había tenido el dólar en relación a la inflación y que en esos términos parece haber alcanzado un equilibrio razonable. Obviamente lo mejor es que el dólar cueste menos de 60 pesos, pero la verdad es que cuando dije esto, el dólar estaba costando 67. Los precios de los alimentos han crecido alrededor de un 25 o 30% como consecuencia de esta devaluación. Y si vos revisás la quita del IVA, es prácticamente tratar de equilibrar el aumento de ese precio. O sea, el IVA en algún caso es 21, en algunos casos es menor. Pero lo que sí es cierto es que trata de equilibrar ese aumento y aún así no lo logra. Habíamos hecho un cálculo con Axel y nos daba que si el dólar estaba en 57, la tasa de inflación de este año iba a superar los 50 puntos. Yo planteaba volver a promover el consumo, algo que de algún modo Macri hace bajando ganancias. Y decía, tenemos que bajar el consumo, tenemos que aumentar salarios y tenemos que aumentar jubilaciones. Pero todo esto en un marco de acuerdo. Lo que tenés que acordar es que vos puedas hacer esto con el compromiso de empresarios, sindicalistas y del Estado de mantener un estatus quo en materia de precios. Porque el riesgo es que promuevas la demanda y que los precios vuelvan a subir. Por eso el marco de acuerdo que yo proponía hoy no existe. Y esto es lo riesgoso de lo que se está proponiendo. ¿Entendés? Vos no estás aumentando salarios, sino que lo estás aumentando indirectamente. ¿De qué modo? Bajando ganancias y bajando IVA. Eso quiere decirle que era más plata en el bolsillo de la gente para que gaste. Pero no está el otro acuerdo. Eso es lo preocupante. Confiemos que ojalá esté equivocado yo. Pero ese riesgo existe. El riesgo de espiral... Exactamente, de que se espiralice la inflación.